Música Hola mi gente como estan? Les doy la bienvenida un dia mas al canal y aqui me ven toda despelucada porque me acabo de levantar y bueno dije voy a hacerle a mi gente un dia de vlog entonces hoy les voy a estar grabando todo lo que voy a estar haciendo lo primero que voy a estar haciendo es desayunando asi que los invito a que me acompañen no pienso estar comiendo mucho porque yo cuando me levanto no me gusta comer mucho a mi me da hambre pero me da hambre despues como a las 2 o a las 3 horas osea acabada de levantar no me gusta comer mucho pero bueno eh déjenme decirle un secretico ya estamos casi en los 800 estamos pegados ahorita a los 1000 y cuando lleguemos a esos 1000 lo voy a estar celebrando junto con ustedes asi que vamos por mas eh a las personetas que van llegando nuevo al canal los invito a que se suscriban sean parte de estas familias tan bonitas que compartan muchisimos videos y que me dejen su like que es como mas me ayuda y a los que estan les invito a que lo compartan y a que me dejen su like si asi gustan claro obviamente porque nada es obligado pero bueno eh gracias quiero darle gracias a ti a de hoy por ser parte de esta familia por haber confiado en mi porque han estado ahi no se me han ido y bueno nada eh voy a dejar la muela porque si no sigo aqui hablando y hablando y nunca termino vamos a comenzar mis amores y aqui tengo ya mi cama tendida como pueden ver y eh ahora ustedes saben a mi hija la ha dado por cada vez que voy a tender la cama que voy a poner el oso ella viene y me trae los demás los demás peluches pero entonces no lo deja ahí tranquilo ella viene y hace su desmadre y lo riega todo o sea que la cama no me dura nada tendida pero bueno ahi la ven fíjense voy a tenderla y ella viene y me trae los peluches pero después viene después viene y lo desorganiza todo mi gente que locura bueno vamos a ponerle ay se quedó la cámara la cámara se quedó aumentada vamos a ponerle unos muñequitos a mi hija lo primero que voy a estar haciendo para después preparar el desayuno ya ella desayunó desde las 8 de la mañana quedó le doy su leche con cereal pero bueno vamos a ponerle esto déjame bajar el volumen bueno les decía que ya ella desayunó por las mañanas su leche con cereal porque yo acostumbro sobre las 8 de la mañana ella se levanta yo se la doy pero bueno ya son como las 10 y pico casi las 11 y me voy a estar preparando para mí un poco de yogur con cereal y bueno es lo que le voy a estar preparando a ella y es lo que le voy a estar preparando a ella también y aquí pueden ver mi suchera o sea todo lo sucio de ahí es vigente que la verdad hay veces que me da mucha baguncia y lo dejo para el otro día así que por aquí lo pueden ver voy a estar preparando mi desayuno y después que voy a fregarlo lo primero que le di era que iba a estar desayunando ¿no? nada personas con diabetes aquí está mi glucómetro ya preparado ok me voy a estar haciendo una glicemia bebé tú no puedes coger esto ella me quiere coger esto que lindo entonces me voy a estar haciendo una glicemia a ver en cuanto tengo la azúcar mi gente no aleza coge coge esto glucómetro no lo puedes coger ella lo quiere coger todo ella está en esa etapa que ella lo quiere coger todo me pincho el dedo bueno aquí estuve poniendo la sangre en el glucómetro y estoy si da para ver ahí estoy en 156 o sea que estoy perfecta entonces nada ahora sí vamos a desayunar dos horas después bueno mis amores aquí ya voy a estar almorzando son casi las 2 de la tarde ya y bueno aquí lo ven este es mi almuerzo estuve haciendo las cosas a la casa estuve limpiando estuve recogiendo ropa estuve teniendo más ropa estuve poniendo ropa de nuevo en la lavadora limpié la casa hice unas cuantas cosas que tenía que hacer bueno y ahora como ven ya es el horario de almuerzo entonces nada buen provecho y voy a comerme mi comida gente ya terminé de almorzar y voy a estar probando a mí me encanta todo lo que tenga que ir con limón y entonces estuve comprando esto estuve comprando esto déjenme mostrarle esto que aquí dice que es sobremesa clásica sabor torta de limón entonces a mí como todo lo que tenga que ver con limón me gusta vamos a probarlo y ya les digo como es que está dale pruébalo tú vas a ser la primera en probarlo dale a ver dame para ayudarte a ver que ella quiere probar toma a ver voy a estar probando yo y les digo que tal ay que rico sabe yogur como si fuera yogur de limón toma no quiere no pensé que a mi hija no le gustó mucho ay como tengo esta cara de grano ahora me estoy mirando aquí en la cámara como tengo esta cara de grano de nuevo pero ya saben que las mujeres cuando estamos con el periodo no 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 tomo a ella no le gustó mucho pero yo la siento riquísima porque a mí todo lo que tenga que ver con el limón mi gente me encanta mi gente son las 5 y 28 de la tarde y bueno ustedes me van a estar acompañando ahora al mercado porque voy a hacer las compras del mes para mi casa voy a estar haciendo unas tomas escondiditas más o menos para que ustedes vean y nada les pido que me acompañen miren el día como se ha puesto independientemente que son las 5 y pico ahorita las 6 y ahorita anochece pero bueno miren como se ha puesto el día aunque en realidad el día se ha pasado todo así es doblado hay pronosticado por el tiempo de un huracán dicen eso no sé si es la mentira dice que hay pronosticado un huracán pero bueno el tiempo ha estado ahora está frío y está todo gris así que nada aquí estuve cogiendo estos 3 cereales miren que cómico es este que tiene el carrito de abajo con la niña bueno este sería el que más le gusta a mi hija de eso lo estuve cogiendo mi gente miren esto está el carrito pero ella quiere ir empujándolo ella no quiere ir adentro ella quiere ir empujándolo miren eso y ustedes creen de eso bueno mis amones ya llegué a la casa y ahora les voy a estar mostrando algunas de las cosas que estuve comprando porque bueno la verdad que ya me tocaba la compra del mes pero compré las cosas por parte o es domingo y la farmacia no estaba abierta estaba cerrada o sea la farmacia donde yo compro las cosas desodorante de jabón y esas cosas y la fruta los vegetales que yo lo compro o sea por cantidad también esa compra la hago otro día hoy no la hice porque el tiempo también estaba malo bueno ahí se los estuve enseñando y bueno nada voy a enseñarle lo que tengo aquí y los precios como siempre se los voy a estar dejando por abajo en dólares miren aquí tenemos un detergente les voy a estar dejando la nota fiscal para que ustedes vean en cuanto salió todo y obviamente lo voy a poner en dólares este es de 1,6 kilogramos por acá un jabón por acá un pelle que me comí la gordulancia por acá el suavizante de ropa por acá dos cartones de huevo que ustedes ven por ahí dos cartones de huevo aquí compré mi fiel jugo de naranja que no me puede faltar como les he dicho en otros videos me encanta el jugo de naranja aquí estuve comprando nunca había comprado esto o sea compraba como siempre avena como les había dicho también en otros videos que a mi me encanta pero esta es fariña de avella o sea que es harina de avena pero bueno dije para dársela a la niña mía en jugos o con frutas batir por la batidora o con yogur por la batidora también o directo en el pomo dije bueno me viene muy bien comprarla esta harina de avena pero bueno vamos a ver que tal cuando la prueben espérense dejemos abrir todas esas javas que están cerradas por aquí tenemos este paquete de puré solamente compré uno porque yo tengo intactos los de la compra pasada bueno no me hizo falta uno aquí hay un kilo de bistecas 15 reales con 80 centavos ahí lo pueden ver 15 con 80 se abrió la java eso es fisteca sin piel por aquí estuve comprando esta oface o sea lechuga que bueno si lo compré ahí porque esto es barato también o sea tiene el mismo precio donde yo compro normalmente las verduras que ahí esto fue creo que un real con 90 centavos estuve comprando estos platanitos también que a mí me gustan así ya con pintica porque son bastante dulces ya cuando tienen esas pinticas y huelen deliciosos déjenme abrir por acá aquí mi fiel pepinillo que me encanta me encanta el pepinillo mi gente así encurtido por aquí cloro dos litros creo que fue cuatro real y pico por aquí pollo déjenme decirle que yo no compré mucho pollo este mes porque ya yo tenía en el frío en el cogelado ya yo tenía bastante pollo incluso se me echó a perder un paquete de pollo parece como llevaba dos meses guardado ahí ya se me echó a perder y me da una tristeza porque a mí no me gusta que la comida se me echa a perder pero bueno ni modo por aquí tengo estas tres bolsas de leche integral que yo le doy a la niña mía y a la niña mía toma esa leche ya y por aquí esto que es súper dañino pero bueno ni modo para darle un gusto un mejor gusto a la comida de pollo de pollo de pollo por aquí tenemos medio kilo de carne molida 15 reales con 18 centavos medio kilo de carne molida de segundo aquí tenemos rosita que a mí me encanta a mi hija también y aquí tenemos uy que no sale de las aguas esperense un momentito medio kilo de carne de res el botón 14 reales con un centavo y por aquí el cereal que a mi niña no le puede faltar que es de arroz con avena a ella le encanta hay otros tipos de cereales pero a ella le encanta este de arroz con avena porque él tiene un sabor así mi gente como si fuera sorbeto ese cereal tiene sabor así como si fuera sorbeto y bueno yo le compro tres paquetes para que le alcance para todo el mes disculpen que ponga las cosas en el piso pero todo está en java y todo está en java y todo está cerrado yo pongo las cosas donde quiera bueno son tres paquetes de cereal y por aquí el estación que faltaba este de costilla y estos dos detergentes de fregar y bueno no estuve comprando este mes ni arroz ni frijoles porque tengo bastante mi gente tengo bastante guardado arroz y frijoles y dije bueno no voy a comprar y ahora aquí hablando bajito porque la niña mía tiene sueño y entonces está en el cuarto tratándose de dormir con mi marido porque estaba más agrega y ustedes saben que cuando ellos tienen sueño o tienen hambre esas cosas se ponen bien majaderas y bueno aquí pensando como las locas no sé ni que voy a hacer de comida entonces nada voy a ver que voy a hacer de comida y ahí les estaré mostrando y si te está gustando el videito no olvides dejarme tu like o tu dislike como más gustes no olvides compartirlo no olvides suscribirte al canal si no te has suscrito y eres nuevo por acá te invito a esta familia te la vas a pasar muy bien te aseguro que te van a gustar los videitos y pues nada vamos a continuar al principio del video siempre les dejo mis redes sociales pero bueno en este mismo momento te voy a estar dejando mi instagram por aquí abajito por si no me sigues por allá me vayas a seguir ahora mismo porque por allá siempre les estoy postando historias y muchísimas veces les dejo este ticket de preguntas para que ustedes me dan las preguntas que quieran y por allá mismo yo se las respondo ay mi gente ustedes saben aquí entre yo y ustedes tengo un deseo de comerme una hamburguesa con huevos fritos con bacon y con todos los hierros con todos los hierros quiere decir con todo lo que lleva ay que deseo tengo tengo deseo de comerme una engordulancia porque a eso hay que llamarlo engordulancia porque usted todo lo que es hamburguesa y todas esas cosas pero bueno ya estuve comiendo mucha bobería me comí un paquete de pelle de este tamaño grandísimo entonces la verdad tengo que ver que que invento para comer ahora bueno parece que la niña se durmió porque ya no la estoy sintiendo y bueno ya fue para el cuarto con su papá parece que ya se durmió mi gente dio una tardecita en ese mercado ustedes saben como se ponen los niños ay dios mio como gritaba y como lloraba por dios y eso no es nada usted estaba ella estaba en el carrito en el carrito ese que yo les mostré en el mercado pero ella quería ella se bajaba y ella quería empujar el carrito como si ella tuviera esa fuerza para empujarlo con todas las compras y esas cosas entonces se encabronaba porque no podía empujarlo pero tienen cada cosa los niños caballero ay dios mio caballero y a mi me gusta darle una muela a ustedes ustedes van a decir lizando tú no ibas a cocinar si yo iba a cocinar pero me quedé dando muela con ustedes yo no estoy fácil de verdad que no pero nada vamos allá vamos a ponerlo en función y aquí ando yo separando las carnes porque les voy a decir como a mi me gusta hacerla a mi me gusta separarla por comida para que porque cuando vaya a sacarla para hacerla no tengo que descongelar por ejemplo toda la carne que compré ya saco directamente la que voy a descongelar ya yo hice lo mismo con el con el picadillo y bueno con las demás carnes que yo tengo oye mi gente quieren que le diga algo se me había olvidado que mi marido había traído estas marmitas del trabajo de comida y entonces ya me tengo que ahorrar estar haciendo la comida de hoy ella trae arroz frío, arroz colorado estrogonofe de carne le ponen la típica pasta que le ponen a la comida o sea el espagueti y también ensalada y yo me estuve haciendo un poco de picadillo aparte porque a mi no me gusta mucho el estrogonofe y bueno me lo voy a estar comiendo con eso bueno y aquí estoy viendo la farmacia y estuve comprando el típico culero que ustedes saben que a nosotros las mamás no nos puede afectar también estuve comprando este desodorante uno para mí y uno para mi marido también estas vitaminas así que no nos pueden faltar unas goticas para mi niña y la otra que es efervescente o sea que la pones en el agua y es para adultos también se le puede dar a los niños esto lo compró mi marido me parece que es para el pelo esta crema para afectarse la estuvo comprando él también y bueno estos tres jabones también me estuve comprando esta crema Nivea para la cara que bueno es la que yo uso hace muchísimo tiempo y la verdad me ha sido muy efectiva también me estuve comprando este tinte miren que bonito vamos a ver como me queda es el 12.891 rubio super perola dice entonces vamos a ver que tal después cuando me lo de una eternidad más tarde bueno mi gente miren mi almuerzo aquí que me acaba de preparar mi marido que hoy está de descanso y bueno complaciendo aquí esto es la incondulancia no sigan mis consejos no las sigan porque este es mi almuerzo y tenía deseo comérmelo y bueno aquí ustedes pueden ver y tengo un hambre así que bueno acabamos de virar de la calle no tenía nada hecho y dije bueno pan con hamburguesa huevo y todo lo que yo tenía deseo miren para esto mi hija no quiere su carrito miren lo que ella quiere ella quiere la patineta del padre miren ella tiene su carro aquí miren pero ella quiere ir ahí y bueno mis amores ya hoy es otro día estoy viendo a la farmacia ya les estuve mostrando las cosas que estuve comprando y bueno ahora ando almorzándome las hamburguesas que mi marido me hizo ustedes saben en el blog de ayer sí porque esto es otro blog o sea ya se los estoy completando hoy para finalizar porque la verdad que ayer no me dio tiempo de bueno finalizarle el blog y ahora ando comiéndome las hamburguesas que ustedes saben que ayer le estaba diciendo que tenía mucho deseo de eso y bueno nada les voy a dejar el videito hasta aquí espero que les haya gustado mucho si fue así no olviden dejarme su like suscribirse al canal y los que no están suscritos al canal que pasen por aquí y son nuevos sean muy muy bienvenidos a la familia sin más les mando un beso grande muchísimas bendiciones se me cuidan mucho y hasta un próximo video chao chau chau